¿Qué? ¿Jugamos la segunda ronda de la Copa OneFootball o qué hacemos aquí? ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la segunda ronda de la Copa OneFootball. Hoy nos enfrentaremos a Nico de Striker, pero antes de meternos en materia, unos recordatorios rápidos. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, evidentemente activando la campanita, ya sabes, FIFA, fútbol, todo aquí en este canal. También, si estáis apoyándome en esta Copa, dejad un pulgar arriba, chicos, porque jolín, necesito sentir vuestro amor, ¿vale? Vuestro cariño, vuestro empuje hacia mí y hacia el guaje Villa. También podéis, con yo que sé, compartir el vídeo etiquetando a Villa, etiquetándome a mí en Instagram, en Twitter, donde queráis, para ver yo que dais amor del bueno. También tenéis el primer partido, ¿vale? Os dejaré una marca por aquí arriba, por si no lo visteis, contra Jablillo. Fue la primera ronda, tenéis un vídeo en su canal y un vídeo en mi canal. Hoy será lo mismo, tendréis el partido contra Nico de Striker aquí y la vuelta en su canal. Os dejaré el link abajo en la descripción. Y abajo en la descripción también tenéis el link para descargaros OneFootball. Ya sabéis que, bueno, es el que nos está apoyando en este torneo, es el que nos está empujando, el que nos da premios para vosotros. Con lo cual, bueno, si no tenéis la aplicación, que es completamente gratuita, abajo, pim, pam, pum, os la descargáis y os la lleváis del Chill in the House. Además, si participáis en los comentarios con el hashtag CopaOneFootball, podréis conseguir FIFA Points, podréis conseguir FIFA 19 Ultimate Edition. O sea, si no tenéis el juego o no tenéis FIFA Points, pues podéis conseguir de ambas cosas. En mi canal y en el resto de canales de los participantes. Sin más, vamos a ir a por el partido. Ya sabéis que estamos jugando fase de grupos, con lo cual se puede ganar, se puede perder y se puede empatar. Todo suma y al final veremos si conseguimos avanzar de ronda. Nos quedaría una tercera contra David CSP, así que vamos a por el partido y vamos a ver qué tal lo hicimos. Os dejo dos segundos para que os suscribáis y dejéis el like y le damos al partido. Uno y dos. ¡Dentro! ¡Vamos con el partido, cracks! Ahí veis el equipo que nos trae nuestro amigo Nico con ese Makelele y Kono, también acompañando un Miquetarian. Tiene por ahí jugadores bastante interesantes, Tello, Arias, hay jugadores bastante buenos. Valoración 80, Química 73 y vamos a ver cómo empezaba el encuentro. La tenía ahí con Miquetarian, ya la lleva por dentro para Hernández. Hernández que mete el balón para Miquetarian, Miquetarian con Benedetto. Benedetto con Hernández, Hernández que sigue, se la deja en Miquetarian y venga. Minuto 6.50, 0 a 1 a favor de Nico. Nos abre la lata, nos empluma el primero. Este Miquetarian es un travieso. Continuamos, ahora atacaba yo, ahí vamos por mediación de nuestro Carlitos Soler, que ahí veis cómo lo controla un poco ortopédicamente, se tira muy bien la pared. La pelota que profundiza, llega el balón a línea de fondo, tira al centro y bueno, pues Vinicius, ahí que remata completamente solo, pero no acaba de marcar. De nuevo en el córner, a continuación de ese remate, tirábamos el centro, llegaba ahí el cabezazo y nos la sacaba bajo palos. Minuto 13 y no conseguíamos acercarnos en el marcador. De nuevo atacábamos ahí por mediación de Milik. Fijaos que bien sale del regate el golpeo seco, pero tremenda parada de su guardameta. Ahora atacaría él por mediación de Pérez para Benedetto, Benedetto por dentro para Hernández, Hernández que tira, pero Areola atrapa muy bien y la fija. Makelele recuperando toda potencia, Makelele, balón para Pérez en banda derecha, Pérez con la bola, la controla, se la deja Benedetto por dentro para Miquetarian, el latigazo de Miquetarian, 0 a 2 en el marcador. Por menuda broma, nos poníamos por detrás, 0 a 2, tocaba empujar, ahí va Vinicius con la pelota. Fijaos que bien salimos al regate, el golpeo para muy bien su meta, pero llega el Guajevilla con ese boleón y coloca el 1 a 2 nuestro capitán. Ya sabéis que, bueno, pues los demás eligieron varios capitanes y yo elegí a David Villa. Corner en contra, atentos porque ahí a puntito está de emplumarnos la de cabeza y de nuevo al ataque la tiene ahí con Hernández, Hernández que la aguanta para Miquetarian que va super chetao, fijaos como parte la madera, o sea, los long shots de Miquetarian son puro amor. Segunda parte, ya la tenía de nuevo atacando con Miquetarian que vuelva a latiguear, pero bueno, muy bien Areola en esta ocasión evitando el gol, pero aquí se me ocurre a mí hacer esta tontería y, bueno, pues gracias a Dios que Areola estaba bien atento. Salíamos un poco de la cueva, conseguíamos, bueno, abrir un poco a la banda, la pilla aquí Vinicius casi sobre la línea, atentos ahí, la elástica maravillosa, pero bueno, aquí me vine bastante arriba y esta Rabona buscando la vaselina sale por encima de la portería. La quise dejar porque me pareció buena jugada. El rebote la tiene ahí Guilabogui, no Guilabogui, no, perdón, es el mío, era la defensa y fijaos la que falla completamente solo. Balón a banda derecha para Bruma, uno de nuestros cambios más habituales, fijaos que bien la gambeteamos aquí, aguantamos hacia atrás, hacia adelante, encontramos un hueco, salimos muy bien, toma croqueta, vemos el pasecito y sí, sé que es un poco sucio, sé que es un poco puerco, pero es lo que hay, tenía que buscar el gol como fuese en el 80 tras ese jugadón. Y vamos a tener esta última en el minuto 83, hay el balón largo para Saja, nos zafábamos muy bien, balón por dentro para Milik, este para el Guaje y el Guaje que la pega, pero una parada increíble de su meta. Última jugada, córner, minuto 90, tirábamos el centro, despeja muy bien la defensa, la pelota que le llega a Tussard y la pone por dentro para Bruma, Bruma con la pelota, de nuevo la croqueta, metíamos el pasecito, llegaban cañonando, Villa no consigue percutir, la pilla guardado, sombrerito, tira al centro y bueno, el centro de guardado, pues sí, bastante mal, pero y es lo que hay. Bueno chicos, pues ya visteis el partido, un partido en el que sufrí mucho, la verdad que Nico tuvo muy buenas ocasiones, me defendí en muchas de ellas como pude y luego al final, bueno, conseguimos ahí arrancar un empate, la verdad que un empate que me da oxígeno, en serio, porque la tercera ronda está en el aire y que se juegue, ¿de acuerdo? Ya que David, pues tiene unos horarios muy difíciles, no somos quienes a compaginarlos y a lo mejor no puede acabar de jugar los partidos, con lo cual veremos qué pasa y veremos si conseguimos avanzar en cualquier caso a la fase eliminatoria. Lo dicho, espero que os haya gustado, también id al canal de Nico a ver el partido, allí a comentarlo y a ver cómo lo hicimos en su estadio y si os ha gustado, pues sin más, lo dicho, estoy ahí con el Guajevía, ya veis, con Milik, con Cielinski, haciendo lo que podemos con dos medios defensivos de centrales, es una cosa de locos esto, pero bueno, haremos lo que podamos en esta Copa One Football, recordad que tenéis abajo la descripción, tanto el partido de vuelta como la aplicación, no olvidéis comentar cualquier cosa con el hashtag Copa One Football aquí abajo y si compartís el vídeo y lo hacéis por redes sociales, pues etiquetadme, tanto en Twitter como en Instagram, que también tenéis abajo, ¿vale? Si no me seguís, podéis hacerlo. Venga, nos vemos en próximos vídeos y muy atentos porque esta Copa está bien chingona, cracks de cracks. ¡Un abrazo! ¡Chao!